Conocer Ensenada sin lugar a dudas te hace pensar en regresar, pero el viaje tiene que continuar. Y así fue como tomamos nuestra camioneta y nos dirigimos rumbo a Mexicali. Y nuestras ganas de conocer México nos hizo irnos por la vía más larga. Teníamos que recorrer 5 horas en carretera para llegar a nuestro destino, Mexicali. Y vaya que valió la pena con estas vistas y estos paisajes que encontramos durante el camino. No sé cómo explicarles, pensar que estamos en otro país cuando íbamos recorriendo la carretera. Había momentos que era muy árido, había momentos que había rocas impresionantes. Y había momentos donde decidimos pararnos al encontrarnos con el parque eólico San Matías. No saben los fuertes vientos que era por ahí manejar. Si bien es cierto que nuestra camioneta estaba bastante segura, las ráfagas de viento hacían que se te moviera el coche de un lado para otro. Fue una experiencia que yo en lo personal nunca había vivido. En esa carretera pareciera que íbamos solos. Pasaba mucho tiempo en encontrarnos otro vehículo. Y en estos momentos es cuando reflexionábamos sobre los maravillosos paisajes que tiene México. Y uno de ellos fue nuestro siguiente destino, el Salar. En el camino que conduce hacia San Felipe, mientras vamos bordeando altas montañas y unos paisajes increíbles desérticos, encontramos una brecha que lleva a una gran salinera. Una salinera que pinta de blanco todo el panorama. La experiencia de vivir el Salar pareciera que es el fin del mundo. Donde el silencio y el ambiente que lo rodea detiene por un momento el tiempo. Un lugar tal vez difícil de llegar, pero es un buen sitio para contemplar y quedarnos boquiabiertos con las maravillas que tiene México. Solo pudimos estar unos pequeños minutos ahí, porque teníamos que seguir nuestro camino hacia Mexicali. Vean nada más eso que pareciera el fin del mundo. Nos encontramos rumbo a San Felipe, vamos ya hacia Mexicali y tendríamos que pasar aquí al Salar. Hagan de cuenta que se encuentra justo en la mera axila de la República Mexicana y es un lugar donde literal todo esto es sal. Y vean nada más el paraíso, vean nada más cómo se ve, está increíble. Quédate la mano para que la veas, pruebe. Está bien rica. Está bien salada. Ya la probé, pero aquí no es buena idea. Aquí te vas a ver bien salada solamente. Está bien saladísima. Yo sí probé la sal. Sí, sí, es sal, claro que es sal. Pero de verdad es una maravilla. Eso sí, tienen que traer un automóvil que pueda pasar, porque es un caminito muy pequeñito. No se les vaya a quedar atascada. Si están en un coche, necesitan algo más grandecito. Ahí compruebas que la tierra es plan, Eduardo. Garnacheros, ¿cómo están? Bienvenidos a La Ruta de la Garnacha. Yo soy Alu Villar y el día de hoy, muchachos, me encuentro en la calurosa ciudad de Mexicali. Nos encontramos exactamente en el centro histórico de Mexicali. Y miren nada más, esta es una pagoda china. Fue traída directamente desde allá. Fue como un intercambio cultural, ya que aquí la ciudad de Mexicali, pues bueno, es por muchos conocido que la cultura china con la cultura mexicana, aquí hicieron un match perfecto. Y pues bueno, podemos encontrar muchísimas cosas increíbles. Esto quiere decir, muchachos, que la pagoda es de las pocas cosas en México que son chinas, pero sí son originales. El nombre de Mexicali surge de la contracción de México y California. Y del otro lado, cruzando la frontera, existe Caléxico, California y México. A las personas de aquí, de esta ciudad, muchachos, que también se les conoce como Chicali, se les conoce como Cachanilla. Y esto debido a una planta que se encuentra normalmente en los ríos, al lado donde hay mucho riego, ahí a una plantita, así se les conoce a la banda aquí de Mexicali. Mexicali puede llegar a ser una de las ciudades más calurosas de todo México, pero sin lugar a dudas, lo más caluroso de Mexicali es su gente. Y para empezar el día nos fuimos a echar unos buenos burritos de carne deshebrada y de varios guisados que venían justo ahí sobre la calle, como se inicia un buen día en Mexicali. Vamos a desayunar algo tradicional, que es, miren, aquí enfrente así, una camioneta a gusto y unos buenos burritos, a ver qué tal están. Buenos días, mi compa, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí estamos. ¿Qué tienes aquí? Son los taquitos de pisado. Ah, taquito. Sí. ¿O burrito? Burrito. Olé. Son de cebrada con papa, eso es lo que me queda dentro. A ver, échame dos y dos. Oye, es muy común, ¿verdad? Ah, desayunarse un burrito así. Ah, sí, toda la gente. Con su taquito y su cafecito, pues sí. ¿Qué tienes acá, Áfara? Aquí tengo avena y té. Ah, yo quiero una avenida, por favor. El té también es muy popular aquí, ¿verdad? Sí, el té. ¿Y si es té chino? ¿A poco sí? A ver, dos de marchaca. Ey. Ok, ¿qué más? Y dos de acá de pechuga. ¿De pechuga chipotle? Sí. Y miren, cuando uno está comiendo su propio veneno, es que está bueno. Y te dicen, no comas esto porque te hace daño, y más, pero creo que no. ¿Cuántos años llevas vendiendo esto? Tengo como tres años vendiendo aquí. ¿Y por qué empezaste aquí, Mecumá? Pues nomás, pues, se calamos un día y... Y jalo. Poco a poco fue funcionando la cosa. Hombre, qué bueno. Acharle ganas, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y normalmente estos se llevan para cruzar para el otro lado? Viene gente que se lleva para Estados Unidos. ¿A qué hora normalmente es el paso? Cinco de la mañana. ¿Y normalmente en qué trabajan en el otro lado, allá en Caléxico? En la tienda, aquí en el otro lado, en el pil, más que todo. ¿En el campo? En el campo, ajá. ¿Cuánto vale? ¿Y siete? Sería un qué, setenta centros. Órale. Y ya me echamos una avenita, pues. Ok, por favor. La avenida es cortesilla, eh. Sí, es muy cortesilla. Esta sí quiero probarla luego, luego. A cacas. La verdad, o sea, tiene un sabor como si fuera un arroz con leche, por así decirlo, allá en la Ciudad de México, por lo espeso. ¿Y es para combinar el burrito? Sí. Órale, yo pensé que era más como una bebida refrescante, pero es más como un acompañamiento fuerte. O sea, este sí te va a aguantar para... Pues miren, la verdad, mi respeto es para la gente que va a trabajar ahí en el campo, desde el del otro lado. Se rifa bien a Chin, el sol aquí está bien cañón, ahí están dándole perrón. La neta, respetos por todos esos esfuerzos que hacen para traer dinero para sus familias. Y pues esto les ayuda para que le echen ganas, hombre. Bien, 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 no más. Oye, ¿y qué tan unida está la escultura china con la mexicana aquí en Mexicali? Pues se llevan muy bien, sí, la verdad, sí, se apoyan en los negocios, todo, sí. En el restaurante chinos, mucha gente le gusta mucho la comida china. Y adopten ese tipo de cosas, ¿no? Porque en la calle chino, pues es difícil encontrar en esa parte de México. Sí, donde quieran, en cualquier restaurante te venden de chino, así andan a veces los chinos vendiendo en las calles. Y este sí ya es más refrescante, ¿no? Este sí es para el solecito. Sí, este es para el calorcito, para refrescarse. ¿Y qué tan cierto es de que aquí no conocen los refrescos, aquí se le llaman caguamas? Ah, pues sí, 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 porque siempre es calor, la mayoría de gente eso es la caguama. ¿Verdad? No se escucha nada de refresco ni agua, caguama. Sí, miren, así es como se inicia un día aquí en Mexicali con ese calorón. Y vean como ya desde aquí vemos que está muy unida la cultura china con la cultura mexicana. Oigan, esa arena sí que me sorprendió muchísimo, ¿eh? ¿Vieron el espesor que tenía? Eso sí, bien buena para acompañar estos burritos, esos taquitos de guisados, ¿eh? Y ni hablar del tecito, porque vaya que nos refrescó el día. Mexicali se caracteriza, muchachos, por tener una temperatura altísima. Llegan hasta 50 grados centígrados. Y la verdad, no siento que vengo muy ad hoc para aquí, para Mexicali. Así que, vájale. Así sí, vámonos. Oigan, y les voy a dar un dato maquiavélico, ¿eh? Mexicali es la capital del estado de Baja California. Y aquí la comunidad china con la comunidad mexicana pues vino a una unión. La inmigración de la cultura china vino de San Francisco y de Sonora para unirse aquí en Mexicali. Pero hay ciertas cosas ahí que hay como leyendas urbanas, como por ejemplo que en el centro de la ciudad pues habían sótanos o hay o existen sótanos donde se realizaban como fiestas, había casinos o era un punto de reunión de la comunidad china donde inclusive decían que había una edad subterránea. También, normalmente la gente de aquí de Mexicali dice que la comunidad china pues es un poco hermética. Siguen manejando pues sus costumbres, así, tradiciones. La conjunción de las dos culturas no es tan unida. Por ejemplo, no te puedes encontrar a un chino como tal comiendo tacos en un centro comercial. Nunca han visto una boda de las personas chinas. Si hay cierto misterio que poco a poco ha ido cambiando y ya han habido pues una apertura más amplia porque pues como ustedes lo saben y también la gente de Mexicali lo ha gritado por todas partes la mejor comida china se hace aquí, en Mexicali. Oigan, y un dato crudo, algo pasó en la historia de México es que en diciembre de 1923 se aprobó la ley antimestizaje. Esto quiere decir que se les prohibía a las personas de origen mexicano de tener matrimonios o tener hasta relaciones íntimas con personas de nacionalidad china. Esto hizo que pues la migración de Sonora se le llamaba la ley antichinos tuviera que migrar hacia otra parte y fue como llegó aquí a Mexicali. En el área de San Felipe, donde está el salar que ustedes vieron, hay una historia triste donde 8 personas fallecieron pues debido a la falta de agua, la falta de alimento y sobre todo por recorrer a pie toda esta región desde Sonora para acá. Son de las cosas que yo en lo particular pues no sabía y pues sí me llegó a impactar este tipo de cosas que no sabemos en la historia pero eso ha logrado que la comunidad china aquí haya sido bienvenida con los brazos abiertos. Poco a poco han ido mejorando las relaciones entre chinos y mexicanos y que por cierto también, miren, se dice que hay un acuerdo entre el gobierno federal mexicano con el gobierno chino para que las personas de origen chino aquí en Mexicali se sigan respetando las leyes chinas. Esto quiere decir que pues ellos no hacen las cosas totalmente como mexicanos. Es interesante esto que está pasando aquí en Mexicali. Esto quiere decir que los trámites gubernamentales que normalmente hacemos como mexicanos como sacar la licencia, el pasaporte, la hacienda, ellos no lo hacen personalmente sino es a través de un representante por toda la comunidad a través de él es como sacan todos estos documentos. Es bastante interesante. Ya que nos agarró la tardecita fuimos a visitar el restaurante Victoria. ¿Por qué? Porque es una tradición echarse un buen biscuit y un cafecito en este lugar. Buenos días. ¿Tendrá café? Sí. ¿Me puede dar cuatro cafés, por favor? Lecha de azúcar. Por favor. Oiga, y también tiene aquí algo muy tradicional, ¿no? ¿Qué tiene? Biscuitas. Ese. ¿Cuántos quieres? Cuatro igual también, por favor. Se lo voy a adorar. Por favor. Miren, este es el momento donde se reúnen los amigos. Vean nomás un biscuit. ¿Cómo lo dicen en Migue? Ahí en la mesa. Biscuites salientitos. Biscuites. Original es aquí del restaurante Victoria. No le tomen porque está muy caliente. Nos dio tiempo ese día de poder conocer a Garnacheros de Mexicali y la reunión estuvo increíble. De verdad, muchas gracias a todas las personas que asistieron. Muchas gracias. Muchas gracias por llevarse un recuadito de tienda foodie.mx y sobre todo, gracias por ese calor impresionante de la gente de Mexicali. Pues, muchas gracias a todos por haber venido. Qué chido que estén aquí. No cabe duda que como bien lo dicen las encuestas en México, lo mejor de Mexicali es la gente de Mexicali. Y la neta, se nota a cada segundo y a cada paso que vas. Y pues, para nosotros hacer este viaje también, pues es un esfuerzo, es mucho trabajo y toda la cosa, pero, pues no podíamos no pasar por acá. Y la verdad es que hemos estado sorprendidos. El tiempo nos hace tener bien poquito, ¿no? para tener Mexicali, pero justo quisimos que fuera así, no visitar tantos lugares aquí en Mexicali para poder regresar y para poder darle el lugar que merece en Mexicali. Lo que sí les puedo decir honestamente es que no se peleen con Tijuana sobre los tacos. ¿Para qué pierden el tiempo? No se acabaron las cosas de Mexicali. No se acabaron las cosas así como... ¿Para qué se pierden el tiempo? ¿Para qué pierden el tiempo peleándose por unos tacos ahí? Ya me dijeron que sí se desciendieron a las familias. Con que a Sonora le digas Mexicali, está bien. Queremos salir vivos de cabalca. Es mi bebé, así ya. Hamburguesas, güey, esto. Se acabó la convivencia, tengo que comer. Vean nomás, amiga, cómo está todo feliz. No, porque pues lo sigo yo desde siempre y quería algo emotivo, pues algo simple, pero que se recordara, yo vengo de allá, de California, manejé tres horas para llegar aquí hoy, pero yo nací aquí en Caléxico y Mexicali, y pues sigo a Lalo, a Migue, y les dije, les tengo que llevar algo que se acuerden. Más se acostumbra, ¿no? Cuando comes tacos, tacos y cosas así, se extraña otro sabor. Ahora ya pueden empezar en Sonora otra vez tacos. ¿Me queda o una S? ¿Qué dices? ¿De esa tienes otro diseño de trompo? ¿De trompo es este nomás? Ese tenemos, no, aquí está la de trompo, tenemos esta de taco al pastor, tenemos la de amor a primera morrida. Oigan, y muchas gracias a Julissa por toda la facilidad de aquí en el Museo Wok, y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Aquí son bienvenidos cuando quieran venir. ¿Vamos por los tacos, no? ¡Vamos! Nuestro refrán que dice, mi Mexicali hermoso, ya me voy de estas tierras, tienes un calor espantoso por ahí, pero me llevo en el corazón a mi Mexicali. Lo mejor que tiene Mexicali es su gente, y nuestro platillo típico de la ciudad de Mexicali no tiene que ver ni con frijoles, ni con tortillas, ni con salsas. El platillo oficial de Mexicali es la comida china. Qué chido a toda la gente aquí de Mexicali, se portaron bien chido, y bien dicen que hicieron una encuesta a nivel nacional preguntando qué era lo mejor de Mexicali, y dicen que casi nueve de diez personas dijo lo mejor de Mexicali es su gente, y la verdad tienen toda la razón. Oigan, y tengo que contarles que entre Mexicali y Tijuana hay una lucha bastante fuerte por saber quién tiene el mejor taco. Así que nos fuimos a visitar uno de los lugares más icónicos para vender tacos en la noche, y me refiero al asadero Acatlán de Juárez. Este lugar es 24 horas, y una de las cosas que más me sorprendió fue la forma de organización para el servicio a domicilio. Así fue como terminó nuestro primer día en Mexicali, bien cansados pero con el corazón bien contentos por todo lo que conocimos y lo que comimos en esta bonita ciudad. Vean nada más está tan cerquita la frontera que tenemos el muro Dicen que normalmente es visitado pues por gente del otro lado que anda medio ya saben jarrón y se viene a echar unos buenos tacazos mexicanos como debe de ser aquí en Acatlán de Juárez. Dani, está totalmente descubierto la cocina entonces van a poder aquí ver cómo están armando los tacones. ¿Cuál es el más recomendado aquí? El más recomendado es la quesadilla norteña trae 75 gramos de ranchera marinada trae 25 gramos de chorizo viene tortilla de harina recién hecha o de maíz eso es más a elección yo les recomiendo más la tortilla de harina. oigan vea no más la cantidad de salsas y creo que lo que me estaban contando aquí que es lo que caracteriza a Acatlán de Juárez pero ¿cómo se debe de servir un buen taco a chiquilla? pues con todas las salsas limoncito y chijolito. con todas las salsas ¿cuántas les pones? yo le pongo tres y guacamole ¿cuáles también? está bien frijones vean nomás ya esto ya es un tacuísimo a mí lo que más me está gustando así vean nomás el taco ándale papá todo el día están haciendo tortillas y las van sirviendo o sea no usan tortilla de tortillería aquí la hacen aquí la están haciendo a mano ¿cuál crees que sea la diferencia entre esos tacos de Mexicali y los tacos de Tijuana? las salsas la tortilla la carne el sabor el guacamole ¿qué tan importante es Acatlán de Juárez en la vea de taquerías pues tan importante como que la mayoría de las personas que estamos aquí venimos desde chiquitas haz de cuenta yo conozco Acatlán desde que tengo creo que tres años cuatro años incluso el mesero nos acaba de decir que también él aquí venía desde chiquita entonces tiene muchísimos años y ya es pues es una de las de las más conocidas aquí en Mexicali y aquí sigue sigue y sigue y sigue y sigue la línea esta fila todo es para llevar en el coche ok es 24 horas wow y vean nada más todo el espacio que tienen aquí para los coches y esta es la fila pues para pedir ya aquí en la noche ya nomás es puro para pedir en el coche y vámonos miren les voy a ser bien sincero 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 la verdad es que la carne es muy buena seguramente la traen de Sonora las tortillas una chulada eso sí para mí es lo mejor lo mejor de taco la variedad de las salsas la verdad es que le hace un buen juego al taco la verdad hace que crezca el taco y dices está bastante bueno pero 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 mi única queja sería no se estén peleando con Tijuana no pasa nada cuáles son mejores tacos para mí las dos eso sí y lo sí lo tengo que decir creo que Tijuana tiene una variedad más completa y que por eso a lo mejor puedes encontrar de diferentes tacos y diferentes guisados una variedad un poco más grande pero ahí no fuera hace que leen amigos de Mexicali con los de Tijuana no pasa nada traen tienen buenos tacos está rico está muy bueno y ahora sí prepárense porque en el siguiente video se viene toda la historia de la comida china en Mexicali conocimos la chinesca los túneles prohibidos una escuela de artes marciales y comimos para reventar de comida china como buen cachamilla de la comida china de la comida china Gracias por ver el video.